Amor Seguiré el camino del amor Cariño, ya no puedo seguir mintiendo a cada instante Y del dolor de decirte la verdad Mi alma está temblando Voy a decirte algo Tendrás que ser valiente No me reproches Te será mejor que te diga de frente Mi pecado Ya no puedo quererte Alguien me ha relevado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Música Voy a decirte algo Tendrás que ser valiente No me reproches Te será mejor que te diga de frente Mi pecado Mi pecado Ya no puedo quererte Alguien me ha relevado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Música 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 Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname La sombra del olvido te ha llegado Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Libero, perdóname El olvido te ha llegado De arregado Perdóname Gracias.